Amigos de Art House, IdeaCulturaTV, acabamos de ver... ¡La Nana! Híjole, una obra que te pone los pelos de punta. Cuéntanos un poquito más de esta obra, por favor. A ver, Kari. Ah, ok. Esta obra te pone los pelos de punta definitivo. Si quieres venir a asustarte, esta es la obra correcta. Y es una obra súper padre, la vas a disfrutar mucho. Y tenemos un elenco súper genial todos los días, así que vengan. Es un texto de Javier Carreón. Es producción y dirección de Pablo Gómez. Una codirección y coach o actoral del primer actor Moisés Suárez. Diseño de iluminación, efectos especiales de Arely Silva. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos. Es nuestra segunda temporada. El elenco es magnífico. Tuvimos gente que se integró esta segunda temporada, como es el caso de Nelly y de Alfredo. Entonces, la verdad es que nos está yendo súper bien. No se la pierdan, de verdad. Estamos aquí para espantarlos y mover sus temores más básicos. Estamos hasta el 26 de mayo. ¿Y qué días van a estar en el día? Es jueves, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. De jueves a sábado los horarios son de 10 a 10 y media. Funciones cada media. De 8 a 8 y media. De 8 a 10 y media. Funciones cada media hora. Y los domingos empezamos una hora más temprano. De 7 a 9 y media. Funciones cada media hora también. Entonces, si se quieren venir a espantar, vengan. Nos quedan todavía tres semanas más. ¿Alba, qué quieres agregar? No, pues nada más agradecerles a ustedes por venir a vernos. La disfrutaron mucho. Los vi temblando de miedo. Y les va a encantar. De verdad, aquí los esperamos. Nos quedan tres semanas. Tres semanas más. No lo duden. De verdad, la van a disfrutar. Gracias. Pues amigos, aquí está la invitación. Así que nos vemos en Art House.